En este video vamos a repasar algunas de las herramientas básicas para modificar alguna imagen. Yo voy a arrastrar una imagen de otra ventana y es una foto que saqué con el celular y detecta que la información del giroscopio, si la imagen está rotada, si la quiero rotar, yo porque detecta los datos EXIF. En este caso yo voy a decir mantener original para ver cómo queda y obviamente lo que noto es que la información de EXIF, es decir, los metadatos que guardó el celular, se dio cuenta que el giroscopio había girado. Si yo mantengo el mantener original, va a quedar como quedó guardada, se dice información. En este caso la imagen quedó patas para arriba. Entonces esta imagen la podemos transformar. Dentro de los menús tenemos un menú que es imagen que nos permite una serie de ajustes generales. Podemos ir a transformar y voltear verticalmente y esto funciona, pero si nos acercamos al texto claramente nos quedó a la inversa. En este caso lo que tenemos que hacer es la imagen transformar, rotar 180 grados. Entonces ahora sí, la imagen nos quedó en el tamaño adecuado. Obviamente que esta imagen está sacada con un celular, entonces podemos ir a escalar imagen y ver el tamaño en píxeles. Podemos ponerlo en otra unidad, ¿no? Entonces podemos ajustarlo a un tamaño que nos resulte práctico para, por ejemplo, si es para publicar en la web, este tamaño es considerablemente alto. Entonces podemos, si tenemos estos símbolos para enlazar una unidad, solo tenemos que ajustar, por ejemplo, la escala en la anchura y automáticamente escala con la misma proporción. Entonces, y el tipo de, la interpolación es el tipo de suavizado que hace para evitar que la imagen se pixele al agrandar o achicar. Al escalar, ahí reducimos la imagen en un tamaño que puede ser más cómodo para la web. Otra manera es recortando, utilizando la imagen. En vez de, podemos utilizar tamaño de lienzo y recortar. Lo que hace diferente esto es que, si ajustamos el lienzo, no nos recorta la imagen. Entonces nos permite recortar un pedazo de la imagen y nos permite ver acá visualmente en esta miniatura y nos permite ajustar, perdón, y eso nos permite el tamaño del lienzo ajustar de esta manera. Esta miniatura resulta un poco chica y quizás imprecisa para algunas cosas. Es una manera útil y es rápido, sobre todo si tenemos que, por ejemplo, hacer un tamaño y elegir centrar y ya nos automáticamente nos elige el centro. Y la imagen, como vemos, sigue teniendo el borde amarillo más grande que la imagen. Entonces no eliminó la imagen original. Entonces eso podemos usar mover y podemos mover para destacar la parte que nos interesa. Esa es una manera de ajustar el tamaño del lienzo. Poner el tamaño, por ejemplo, que necesitemos para nuestra, para el uso, para la web, para una portada, lo que sea. También podemos usar la herramienta recorte que en este caso podemos indicar y acá nos permite indicar la posición, pero sobre todo nos permite, por ejemplo, si tenemos que poner el tamaño para Facebook, 851 por 315. Y nos hace un cuadrado de ese tamaño, pero si queremos que sea proporcional de ese tamaño, podemos poner el tamaño fijo, ajustar, nos mantiene la proporción que necesitamos, ajustamos la parte que queremos y apretamos Enter y nos hace un recorte de la imagen. Y después podemos ir a escalar imagen y ahora sí elegir elegir el tamaño, por ejemplo, la proporción de, es decir, estaba en la proporción, pero no estaba en el tamaño. Podemos ajustar y ahora sí lo ponemos en 851 por 315. Entonces esto es una imagen que podemos, por ejemplo, aplanar la imagen y tenerla lista para y llevar a exportar y exportar como banner face.jpg y elegir los parámetros. Si vamos a usarlo, por ejemplo, para la web, podemos eliminar este tipo de metadatos y podemos elegir el tipo de compresión. En el caso, si es para Facebook, no hace falta que tenga mucha compresión. El suavizado está en cero y el tipo de progresivo es el efecto que va agregándole, que es primero se ve pixelado y se va agregando más resolución. Y el tipo de submuestreo es una cuestión de compresión que si esto no es para un diseño de diseño web, no es demasiada diferencia, pero si es algo donde es muy importante el tamaño del archivo, realmente ayuda a generar un archivo que ocupe lo mínimo necesario. Entonces, bueno, exportamos y eso nos exporta un archivo jpg nuevo con estas propiedades. Podemos, vamos a volver. En la cuestión de imagen, también podemos, tenemos otras herramientas esto para combinar las capas, aplanar y tenemos acá, podemos agregar líneas guía que también se pueden hacer si tenemos activada la regla en los costados y arrastramos con el mouse, nos agrega líneas guía y podemos generar una serie de divisiones. Esto tiene diferentes usos, uno de los cuales es exportar esta imagen cortada, por ejemplo. Podemos dividir la imagen en todas estas divisiones. Esto es muy común para dividir, por ejemplo, una imagen para la web. Y ya nos genera todas estas imágenes como archivos separados que podemos exportar. No las vamos a guardar, es simplemente un ejemplo. y después en cuestiones de, tenemos en las cuestiones de la imagen, podemos hacer una serie de ajustes básicos que si se fijan sobre todo en color, acá hay toda una serie, todo un panel con una serie de funciones que son importantes. Sobre todo, es importante explicar qué es curvas. Curvas, tenemos, nos abre un panel que podemos ir viendo en tiempo real si está activado vista previa. Si nosotros ajustamos estas curvas, nos permite aclarar, oscurecer la imagen o por ejemplo si esta curva la ponemos exactamente la inversa, si va de arriba a la izquierda abajo a la derecha, hace el negativo. Pero para cuestiones menos intensas, nos permite, por ejemplo, si tenemos que hacer que sea muy oscuro el principio y al final, nos permite generar estos ajustes. Y no solo eso, también nos permite ajustar cada color en particular. Las imágenes que están hechas para en RGB, es decir, que están hechas para ver en un monitor, están hechos de rojo, verde y azul. Entonces podemos, si necesitamos, ajustar colores más rojo y menos azul y que dan las imágenes más verdoso. O podemos ir a cada canal en particular la podemos ajustar y esto tiene muchos usos, por ejemplo, integrar diferentes imágenes, corregir efectos de la escena, eliminar, es decir, generar un balance de la imagen y obviamente esto es totalmente manual. Inclusive, mientras estamos trabajando en este sistema, podemos, si tenemos activado el panel de canales, desactivar los canales y ver el canal rojo mientras editamos el rojo. Activemos el canal verde, vamos al verde. Entonces podemos ajustar, hacer un ajuste muy fino, que es un poco técnico. Una versión no tan compleja de esto es ir en vez de a curvas a niveles. Que esto tenemos, podemos ajustar, tenemos acá, esto nos indica qué partes oscuras hay en la foto y qué partes claras, podemos marcar, corriendo esos triángulos donde la parte más clara y la parte más oscura y corriendo el centro podemos hacer un ajuste general del brillo de la imagen. Pero además, si se fijan, acá abajo tenemos tres botones que nos permiten indicarle al programa qué parte de la imagen es perfectamente blanca o qué parte de la imagen es gris o negra. Por ejemplo, yo tengo este libro y yo asumo que es, esto debería ser o este texto debería ser perfectamente blanco. Puedo seleccionar eso y ajusta todo el resto de la imagen tomando este ejemplo como blanco o podemos decirle, bueno, esto, esta parte es un gris entonces ajusta el balance de color si esto en la foto no salió gris y no salió rojizo nos ayuda a ajustar el resto de la imagen y el negro si decimos esto es negro entonces va a oscurecer para que esto se vea negro pero también todo lo demás entonces es una manera rápida de corregir la imagen y aquello que debería verse blanco, negro o un gris totalmente desaturado lo corrige. esas son algunas de las funciones básicas después veremos hay otras cuestiones más más es decir por ejemplo para ver una una herramienta que es coloreal nos permite elegir un color y aplicarle todo un color a una imagen y es una manera rápida de convertir una imagen color en una imagen con un estilo no solo sepia como podría ser si elegimos un tono sepia si no podemos llevarlo a cualquier tono y es una buena manera de hacer una imagen de fondo por ejemplo de redes sociales con una imagen básica tenida con esta herramienta colorear estas son algunas de las funciones como para empezar después hay a ver también otra que es interesante que tengan en cuenta es el de saturar es decir convertir una imagen color en blanco y negro tenemos muchas opciones no es solo blanco y negro podemos si elegimos el menú de saturar acá nos ofrece diferentes tipos de ajustes diferentes modos entonces acá podemos ver cuál es el que funciona mejor y que nos genera grises que nos resulte interesantes para destacar la imagen o no si queremos el tipo de ajuste que nos convenga no es simplemente convertir los colores inmediatamente porque hay diferentes maneras de interpretar el rojo, verde y azul para convertirlo en blanco y negro pero obviamente una vez hecho esto podemos seguir ajustando la imagen podemos ir de vuelta a curvas y generar sin más ajuste y retocar la imagen en blanco y negro a lo que necesitemos de todas maneras esta imagen sigue estando en la imagen en el modo sigue estando en RGB si queremos por una cuestión de de comodidad o de tamaño reducir la escala de grises esto nos va a hacer que guarde menos información en vez de guardar los tres canales de rojo, verde y azul solo guarda uno y eso genera una imagen de mucho menor tamaño indexado nos permite hacer un una imagen de una cantidad determinada de colores y esto se utiliza por ejemplo para exportar a GIF o PNG con una paleta reducida que nos permite generar archivos de mucha menor tamaño obviamente que esto es un tema que hay que preparar la imagen para que sea compatible si esto obviamente lo convertimos en por ejemplo ocho colores el proceso obviamente va a eliminar muchas informaciones en parte nos arruina la imagen o si lo tomamos artísticamente nos genera un efecto posterizado que obviamente tiene algunos detalles un poco rústicos pero podría ser un efecto artístico para algunos usos